Música Quiero presentar los detalles de la operación Colibrí, que es esa que desmanteló una estructura que falsificaba documentos, títulos y que podía ponerle la cabeza loca a más de uno en nuestro país. Luis, señor director, vamos con ese expediente. La página 2 comienza con los nombres de las personas imputadas, son 16 en total. Vamos a presentar sus rostros, los rostros de esas personas. Ahí tienen ustedes, comienzo por aquí. Y le voy a decir, uno a uno, lo presentamos así porque no ponemos ni direcciones de personas, ni cédulas, ni teléfono, no nos gusta eso. Entonces, hacemos un acercamiento a la imagen. Luis Manuel Rodríguez Taveras, él es dominicano y reside en la calle Callejón. Eso es Santiago de los Caballeros. Seguimos con William Ramón Rodríguez Rodríguez, este señor mayor de edad, domiciliado y residente en el sector Buenos Aires de Santiago. De Buenos Aires de Santiago es también Samuel Elías Ceballos de Ramos, el siguiente. Este ciudadano es otro de los imputados, como también de ese mismo barrio, es Anadelia Isidra Tabárez Soto, que reside en el sector Buenos Aires de Santiago, resultó imputada. Tomás Emanuel Rojas Guzmán, el siguiente, vive en Santiago de los Caballeros y Julio César Almonte de Espinal, también es del mismo lugar, es de los cerros de Jacagua. El señor, déjame ver, el anterior, el anterior, que su nombre es Julio César Almonte Espinal, ese señor. El siguiente es Arsenio Rafael Reyes. Arsenio Rafael Reyes pusieron su lugar laboral, que está en la calle Pedro Hungría, en un centro tecnológico, Computex, en el segundo y primer nivel de la Casa Sin Número. Esto es en la esquina Mirabal con calle Pedro Hungría, en Santiago. O sea, que trabajaba en un centro que es un centro tecnológico. El siguiente es Yanuel Morales. Yanuel, suena como Anuel, pero es Yanuel, reside en Santiago. Esto es, bueno, aquí dice la dirección exacta, no un sector. El siguiente que está imputado es Noel de Jesús Padilla Minaya, dominicano, reside en Radura Centro, en Santiago de los Caballeros, otro de los imputados. Como también Fausto Merán. Fausto Merán, en la urbanización Carolina del Norte, en Santiago de los Caballeros. José Rosario Marte, dominicano mayor de edad, reside en Los Ciruelitos, en Santiago. También José Alfonso Acevedo García, reside en la ciudad de Santiago de los Caballeros, este va de saco y corbato. José Miguel Cruz Hiraldo, reside, bueno, todos son de Santiago, pero no me ponen la dirección exacta. El siguiente, Rubén Amaury Ramírez, reside en el sector Los Ciruelitos, como que Buenos Aires y Los Ciruelitos se llevan la delantera. Ahora, José Carlos Montero Troncoso, creo que este es el empleado de la Junta Central Electoral, reside en Santo Domingo Distrito Nacional. Ese que se señala, algunos medios lo señalan como el empleado de la Junta Central Electoral que resultó involucrado. Y Rubén Darío Núñez Ortega, residente en Santiago de los Caballeros. Estos son. Si nosotros ampliamos un poco la mirada, señor director, venga conmigo para que ampliemos la mirada y veamos el expediente en su conjunto a partir de la siguiente página. Yo quiero mostrarles algunos detalles y que ustedes sepan cuáles son los elementos que está obteniendo el Ministerio Público que esta gente incurrió. Hubo una investigación bastante amplia, ustedes la van a ver. Yo no voy a mostrar completo porque esto tiene más de 200 páginas, pero básicamente dice que hay ciudadanos dominicanos que han sido agraviados porque han visto afectada su identidad, que es un derecho básico también en la fe pública de la Junta Central Electoral y la seguridad jurídica. Entonces, aquí vienen con las características de estos hechos en la siguiente, dice, primero, ahí debajo, vamos caminando, utilizaban la autenticidad de los documentos públicos de la Junta Central Electoral. Es el punto número uno, siguiente, inmediatamente después, para falsificar, adulterar y borrarlos afectando el sistema de registro civil de la República Dominicana con la finalidad de obtener beneficios económicos. ¿Saben lo que es esto? Eso es lo que se hacía con borrado de fichas, por ejemplo, aquí se borraban documentos afectando identidad de personas y demás. El número dos, suplantaron identidad de personas dominicanas fallecidas para facilitar que ciudadanos haitianos tuviesen cédulas y actas dominicanas. También falsificaron documentos de organismos de seguridad del Estado, como el J-2, Interior y Policía, la Dirección Nacional de Control de Drogas. Facilitaban licencias de conducir falsas, para lo cual tenían plantillas del plástico utilizado por el logo de timbre del Intran. Oigan esto. Solicitaban actas de nacimiento, de matrimonio, divorcio, de fusión a diferentes personas para luego obtener el acta original emitida por la Junta Central Electoral. Borrar los datos y colocar informaciones de las personas que les solicitaban los servicios de falsificación. ¿Ustedes saben lo que es eso? Imitando además contrastes de seguridad interno. Dice, ellos hacían como, pedían lo que se pide internamente y hacían tremendo trabajo. Apostillaban los documentos luego de adulterados para que se pudieran hacer en el extranjero, tuvieran validez. Hacían alteraciones significativas en actas de nacimiento para obtener pasaportes. Oigan esto. Lograron obtener hojas timbradas de la Junta Central Electoral con numeraciones asociadas a eventos para utilizados por otras personas para hacer alteraciones de datos sustanciales, falsificar los datos del evento original y utilizarlas en las transacciones comerciales, adquirieron vehículos, traspasos de propiedades y demás. Oigan esto. Tenían en su poder grandes cantidades de hojas timbradas de la jurisdicción inmobiliaria para hacer alteraciones de títulos de propiedad. El punto número 10. Tenían en su poder grandes cantidades de hojas timbradas del Banco de Reserva de la República Dominicana. Tenían en su poder grandes cantidades de hojas timbradas de la jurisdicción inmobiliaria para hacer alteraciones de certificados de títulos de propiedad. Tenían en su poder grandes cantidades de hojas timbradas, ah bueno, de reserva y repite. Del poder judicial. Tenían unas timbradas del Ayuntamiento de Santiago a los fines de ser utilizadas para crear falsas declaraciones tardías de alcaldes pedáneos con datos falsos. ¡Oh! Utilizaban negocios de fachada como centros de internet y computación, cuando en realidad estos funcionaban como laboratorios para crear los documentos públicos y privados falsos. Y dicen que desde hace aproximadamente un año el Ministerio Público inició esta investigación para identificar, mantelar y judicializar una estructura de asociación de malhechores que tiene su centro de operación zona del norte de la República Dominicana, con su de en Santiago, y que se dedicaba a los crímenes y delitos de falsedad de documentación pública, asociación de malhechores, usurpación de funciones y lavado de activos. Eso es el que más le va a costar en términos de libertad, porque se lleva mínimo 20 años. Al profundizar las investigaciones en torno al delito de falsificación de documentos públicos, se lograron determinar que los mismos estaban siendo materializados por un grupo organizado cuyos líderes principales son Luis Manuel Rodríguez Taveras, Julián Ramón Rodríguez, Rodríguez Julio César Almonte Espinal, Januel Morales y Fausto Merán, quienes trabajaban en asociación con Anadelia Isidra Tavares, los que vimos, Samuel Elías, Tomás Emanuel, operaban en laboratorios de falsificación, y como captadores, o sea, los que están merodeando, estaban José Rosario Marte, José Miguel Cruz Hidalgo y Rubén Amaury Ramírez, así como el empleado de la Junta Central Electoral, José Carlos Montero Troncoso, así el que señalamos, justo, quienes estarían facilitando información confidencial y realizando agilizaciones de trámites que en su cotidianidad tomaban 30 días o un mes para su solución, o sea, que encima de que era falso, era rápido. El Ministerio Público inició una investigación en la ciudad de Santiago, luego de recibir denuncias de forma oral de ciudadanos que alegadamente habían sido estafados por los buscones o los tributarios que aborda el momento en que ellos van a solicitar servicio a la Junta Central Electoral que está en la calle Las Carreras, esquina hermana Mirabal de Santiago. Le pedían entre 5 mil pesos y 20 mil para hacerle los servicios. Estos ciudadanos afirmaron que eran interceptados por estos buscones o tributarios y que ofrecían agilizar los documentos emitidos por la Junta. Una vez ellos acudían a la consultoría jurídica de la Junta Central Electoral, embajada en algunas jurisdicciones inmobiliarias y otras instituciones públicas con el objetivo de utilizar la documentación obtenida a través del servicio de los buscones y tributarios, eran detenidos para ser cuestionados. O sea, gente que fue detenida porque le decían, oye, usted tiene un documento. Y he advertido de que los documentos que utilizaban eran irregulares ya que no se corresponden con los registros de información interna. Por ejemplo, en el caso de las actas del Estado Civil, actas de nacimiento, matrimonio, divorcio y defunción, son reutilizados cuando el lector de código, QR, lee el contenido, se da cuenta que el evento pertenece a otro ciudadano porque ahora hay un mayor nivel de control. Ya no es a mano, ya no es a mano la cosa. De hecho, usted va a cualquier oficial y ahí le dicen todos los actos de su vida. Las actas que son los eventos de matrimonio son utilizados para insertar eventos de defunción, de defunción, divorcio, ignorando que toda esa documentación está codificada conforme al tipo de evento. Entonces, es decir, las actas matrimoniales, divorcio y defunciones tienen codificaciones diferentes para los distintos actos del Estado Civil. Entonces, si usted tiene un acta de matrimonio, que tiene un sello ahí, ahí hay una codificación diferente y por eso lo fueron agarrando. Dice, hay una trazabilidad del destino de cada una de las hojas timbradas y en qué evento y para qué ciudadano fue utilizada. Otra modalidad también utilizada se da con el concurso de abogados que necesitan estas documentaciones para trámite legal y se valen de estos servicios para agilizar sus gestiones. Los perpetradores de este tipo de crímenes se aprovechan de la facultad que le otorga el artículo 65 de la ley 423 sobre actos de Estado Civil. Las personas podrán solicitar la expedición de copias y certificaciones de los actos asentados en el registro civil. Digamos que se aprovechaban, iban y le hacían un truco. Por ejemplo, tenemos el primer caso que está, creo que en la siguiente página, sí, segundo párrafo. Dentro de las denuncias resaltadas, resulta que en fecha 15 de marzo del 2022, la Dirección de Seguridad de la Junta Central Electoral de la Jurisdicción de Santiago informó al Director General de Seguridad, Ángel María Valentín, para hacer de conocimiento de la denuncia realizada por el señor José Luis Pérez Fernández. Este señor llegó a la Junta Electoral de Santiago a sacar un acta de nacimiento para fines de pasaporte y lo abordó una persona de nombre Rubén Amaury Ramírez. Le ofreció sacarle el acta en menos de 15 minutos por el monto de mil pesos y que al pasar cuatro horas, dicha persona continuaba postergando la entrega de su acta por lo que procedió a quejarse con la Dirección de Seguridad donde tomaron su denuncia. O sea, este pagó y dice, ay, pero que esto no es rápido, yo pagué mil pesos. La Dirección de Seguridad de la Junta Central Electoral de la Jurisdicción de Santiago también informó al Director General de Seguridad que en fecha 31 de marzo del 2022, un ciudadano de nacionalidad haitiana de nombre Ernest Josep se presentó al centro de su delación. Este iba a declarar a un hijo y resulta que los documentos eran falsos. Otro de la Dirección de Seguridad de la Junta Central Electoral informaba que la Dirección de Seguridad informó de algo que ocurrió el 21 de mayo del 2022, que se presentó a la delegación de la Oficialía Civil ubicada en el hospital Presidente Estrella Ureña, una nacional haitiana, que estaba utilizando una cédula de identidad del ciudadano dominicano Marvin Sabiel Méndez Saldaña. Dicho ciudadano tenía la intención de registrar un recién nacido procreado con la extranjera de nacionalidad haitiana, Ediláin y Francois, todo esto se realizó con la intención de registrar como nacional dominicano un niño haitiano. También hay otros casos, aquí tenemos choque de datos al plástico, se determinó que corresponde otro. usted presentó a la ciudadana Luciana Mata García y corresponde a Deysi, Maribel Pérez, son muchos casos, señor director, vamos bajando para que ustedes vean. Ahí tienen una cantidad importante, ahí miren a otro haitiano también, que se aprovechaba mucho, claro, para darles de alta de documento. Vamos bajando hasta que se encuentre con la fotografía siguiente. Porque esta fotografía documenta un caso, dice de un laboratorio, sobre denuncia realizada por el señor José Luis Pérez Fernández, ahí está, el cual alega que al llegar a la Junta Electoral de Santiago a sacar un acta de nacimiento para fines de pasaporte fue abordado por una persona de nombre Rubén Amaury Ramírez, vuelve a salir ofreciendo sacarle el acta en menos de 15 minutos por el monto de mil pesos. Pasó cuatro horas, dicha persona continuó postergando la entrega de su acta y procedió a quejarse. Ahí tienen ustedes la fotografía del buscón. Seguimos hacia adelante y vamos a encontrar cómo la Junta, y en este caso el Ministerio Público, fue documentando, miren la siguiente fotografía, las imágenes, hicieron fotos, un trabajo de seguimiento de un año. Seguimos caminando, señor director, y vamos a encontrar una oficina de abogado que también se dedicaba a esto, dice, tabares y asociados, dice, ubicada en la calle Federico de Jesús García en Santiago, ahí se hacían operaciones, vamos a seguir, ahí hay mucha documentación, vamos, miren, sigan mirando la fotografía siguiente hasta la otra, miren las fotos, ahí seguimos, motores utilizados, todo lo que fueron, por ejemplo, frente al guacalito, hay transacciones de 8 mil pesos, de 4 mil, de 5 mil, seguimos, aquí se deposita, algunos hasta dan número de, miren, ese dio un número de cuenta, y le depositaron el dinero, ahí está, porque se creían impunes. Seguimos hacia adelante y vamos a ver otros casos, todo negocio. Ellos documentaron muchos, muchos, siga, señor director, muchos. Hay fotografías de los momentos, seguimientos, hay más, muchos documentos de los depósitos hechos, seguimos, aquí hay otros lugares, cédulas, actas de nacimiento alteradas, momentos en que reciben dinero, transacciones económicas, eso es un caso bastante documentado. Actuó la inteligencia del país, trabajó la Junta Central Electoral también, aquí tengo algunas imágenes sacadas de, incluso, sigue hacia adelante, no se preocupe, porque son muchísimas, haciendo las transacciones. Yo voy a solo mirar alguna, miren ustedes, muchos, incluso, lo tienen grabado desde arriba, le hacen fotografía, entregando el dinero, y tienen la foto con el dinero en la mano, ¡ay, mi madre! Mira, director, hay uno así, déjame decirle, página 49, marcado a la derecha como 49, ahí hay uno que le entregan el dinero, vaya, siga bajando a la página 49, que está a la derecha, tiene los números, ¡ay, exacto! Miren esa foto, es desde arriba, déjame ver qué dice de esta, dice, siendo la 1.16 del 13 de septiembre del 2023, el agente bajo reserva, Elías, le suministró al investigado José Rosario Marte, la suma de 1.500 pesos, para que suministra informaciones de los ciudadanos, Cristian, Estén, Lincepúlveda de Jesús, Gladys Altagracia, Tejada Vázquez de Leiva, y Mario Pérez Valdés, en horas de la 1.58, nos suministró, vía WhatsApp, una imagen con los datos personales del ciudadano Cristian, Esmán, Lincepúlveda de Jesús, expresando que las demás se le enviaba después, por la razón de que la persona que les suministraba la información de la Junta Central Electoral, se encontraba realizando algo personal, fuera de su trabajo. Ustedes están escuchando el riesgo que es, o sea, si alguien quiere saber todos los datos suyos, va y le paga 1.500 a un buscón, y el buscón tiene a alguien en la Junta que le daba todos los datos suyos, eso es fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, número de célula, dirección, todo, lo relacionado, todo lo ofrecía, y ahí tienen la fotografía en el momento que lo captaron, dice, siendo las 8.46 del día 14 de septiembre, el nombrador José Rosario Marte Cheo nos suministró una imagen de WhatsApp con más datos del ciudadano Criston Esmarle en Sepúlveda de Jesús, expresando que no encontraba los datos de su dirección, o sea, que estaba empeñado en buscar, eso puede cometer para el crimen, para lo que sea, siendo las 11.58 del día 17 de octubre, José Rosario Cheo nos suministró una imagen vía WhatsApp, la imagen con los datos de la señora Gladys Altagracia Tejada Vázquez de Leyva con la cédula, y ahí está, sigue señor director, para que vea todos los datos que puso, los datos de la señora, siga, siga hasta, eso, miren ustedes, ahí están los datos de la señora que le mandó una fotografía con todos los datos, está poco elegible y por eso la pongo, seguimos un poquito hacia adelante, siendo las 11.58 del miércoles, le mandó los datos de Mario Pérez Valdés, siga hacia adelante señor director, ahí está el WhatsApp con los datos, o sea, alguien en la junta le suministraba los datos, ya se sabe quién es, ustedes están viendo el riesgo que es, dicen horas de las 10.18 de la referida fecha, el agente bajo reservas, ENGMA, hizo contacto vía WhatsApp con Luis Manuel Rodríguez Taveras, alias Bambino, expresándole que necesitaba hacer una cédula, para una mujer, que si le podía ayudar, y él respondió, sí señor, el agente le expresó que iba de camino a Santiago, que cuando estuviera, le llamaría, o sea, le pusieron un agente que le pidió una cédula, en horas de la 1.30 del día 31 de octubre, el agente bajo reserva, Elías, se presentó a la ferretería, a una ferretería, donde elabora William Ramón Rodríguez Rodríguez, al lograr realizar contacto, el agente le expresó que tenía que trasladarse a la Junta Central Electoral de la ciudad de Santiago, para investigar quién le podía ayudar a sacar la cédula a un nacional extranjero, quien era su cuñado, William Ramón Rodríguez Rodríguez, le expresó a la agente bajo reserva, que él podía resolver eso, y cualquier otro tipo de documento, el agente se mostró sorprendido, para disimular, y luego le pregunta que cuál sería el costo de la cédula, y William Ramón le contesta que eso tenía un costo de 5 mil pesos, porque son además chelero, chelero, así eran los que borraban la, borraban la, las salidas, los impedimentos de salida y demás, o los antecedentes penales, entonces dice, tenía un costo de 5 mil pesos, el agente procedió a comunicarle que al día siguiente, en horas de la mañana, le entregaría el dinero para que realizara dicho trabajo, bajen, y van a ver la foto de la gente de espalda conversando con el misifú, que le dice que por 5 mil pesos le consigue el documento que él quiera de dentro de la Junta, en horas de las 8.30 del día primero de noviembre del 2023, el nombrado Luis Manuel Rodríguez Tavera, alias Bambino, le suministró vía WhatsApp a la gente la foto de una libreta del banco de reserva con el número de cuenta, aquí está el cuenta, a nombre de la señora Cesarina Altagracia y Rosa Cruz, para que le depositara el pago a realizar por su cédulo, o sea, quedó la otra, si la otra sabía, quedó vinculada, media hora después, en horario de las 8.33 AM, le suministró los datos de la extranjera ilegal Nigoles Ramírez Batex y una foto de la misma, de una ciudadana haitiana, me imagino, en horas, el agente de la reserva procedió a realizar el depósito de la cuenta, pago realizado, cédula, le puso él, 8 mil pesos, vean ustedes, en la página siguiente, ahí están los documentos de todas las transacciones, cómo se pagó, entonces, a las 10.49 del día miércoles, primero de noviembre, el agente de la reserva el día, se presentó a la ferretería DICE, el lugar donde labora William Ramón Rodríguez Rodríguez, para realizarle la entrega del dinero para la realización de la cédula, al llegar, este le expresó a la agente que le anotara todos los datos de la persona a la que le iban a dar la cédula, el agente procedió a darle los datos y a realizar la entrega de 5 mil pesos, luego este entregó el dinero al nombre de William Ramón Rodríguez Rodríguez, le expresó a la agente que la mujer que realiza la cédula, oigan esto, tenía una máquina de la Junta Central Electoral de unas que se perdieron, o no se sabe si se perdieron en San Francisco de Macorís y que ella la había comprado, le dijo que hacía entrega de cédula al día siguiente, o sea, el jueves 2 de noviembre y procedió a retirarse, miren ahí el negocio, miren ahí la fotografía, ay, 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 en horas de las 11.19 am del día 2 de noviembre, el agente bajo reserva Elías se reúne con el investigado William Ramón Rodríguez en la calle O2, próximo a la ferretería de Buenos Aires de Herrera, de Santiago, perdón, para recibir la cédula, se presentó al borde de una motocicleta de color rojo, color negro y procedió a entregarle la cédula, miren ahí abajo, le entrega la cédula, bajo el número 402, tan, 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 a nombre de Juan Carlos Santos Martínez, expresándole que ese documento lo podía utilizar para realizar cualquier tipo de actividad, excepto ir a los bancos, le comunicó a la gente, y ahí está, Juan Carlos Santos, siga hacia adelante, miren la cédula, miren la entrega, miren la fotografía, lo estaban vigilando, a las 8, 12 del día 2 de noviembre, el nombrado Luis Manuel Rodríguez está a ver al día el bambino, envió a la gente EMA una nota de voz mediante whatsapp que decía, buenos días William, William del muchacho, esta lista, la de la muchacha que no me quiso salir la foto bien, ni anoche ni ahora, miren la siguiente, baje directo para que vea la foto de la muchacha de una nacional haitiana a la que ellos le suministraron el documento, dicen horas 3, 15, la gente se trasladó al frente del hotel Matún para recibir la cédula y él le entregó una cédula al nombre de Nicole Ramírez Vatex y procedió a retirarse del lugar, miren ustedes el negocio, diáñez, qué cosa, entonces dice, hermano, yo le hago lo que usted diga, olvídese, eso no son decisiones de ellos, ya eso está el problema de ellos, yo le resuelvo las dos cosas, dicen horas de las 8, 45, del día 3 de noviembre, la gente va a reserva de EMA, procede a enviarle una voz al nombrado Noel de Jesús Padilla Minaya expresándole que necesitaba realizar la cédula y el acta de nacimiento para la persona que estaba en el extranjero, dicha persona respondió lo siguiente, hermano, yo le hago eso, todo lo que usted quiera, el nombrado Noel cobraría la suma de 10 mil pesos por cada una porque tienen precios distintos, el agente bajo reserva le expresa en ese momento que ese precio no le cuadraba porque tenía personas que se realizaban en 7 mil pesos, por lo que este aceptó le hizo la cédula más barata, ahí está, sigue el señor director, ahí está la foto del traspaso y todo, siga caminando, siga caminando conmigo, vaya, 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 siga, siga, siga sin miedo, mire usted, aquí están, ahí están los números de teléfono, tengo encontrado unos números, una lista de todos los implicados, luego, ahí está la lista de números, siga hacia adelante que no me interesan, viene la estructura, Luis Manuel Rodríguez está, a ver, ahí están cómo se vinculaban, seguimos, wow, 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 siga señor director, dime Luis, hello, dímelo, César, yo estoy esperando la cosa para entregar eso, está bien, olvídese, te la entrego ahorita, a qué hora, dice, bueno, dile que te espere a las doce y media, sin falta, a las doce y media, está bien, le voy a decir, está quedando bien de verdad, me falta por borrar una nada más, me acosté como a las tres de la mañana, claro, trabajando como si fuera la junta, falsificando documentos, ahí están las conversaciones de WhatsApp, hay los WhatsApp, miren, sigan hacia adelante señor director, cuántas conversaciones, WhatsApp, y grupo, dice, mira aquí, te estoy haciendo, yo tengo, dice, te voy a hacer la amarilla, pero, y mucha falta autográfica, Virgen del Alta, eso ofende ante los ojos de uno, seguimos hacia adelante, las conversaciones, señor director, dele para adelante, no se apure, más gráfico, este es un expediente largo, de verdad, tiene 241 páginas, y está súper demostrado, porque se hizo una labor de inteligencia, usted puede caminar, espectacular, fueron agentes encubiertos, los que entraron en contacto, buscaron cédula para ciudadanos haitianos, sacaron documentos diversos, sacaron, mataron gente, la resucitaron, buscaron títulos de propiedad, todo, 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 todo lo que esta gente quiso, aquí están los allanamientos, pero yo voy a ir con los allanamientos cuando venga, vamos a ir a la pausa, señor director, venga conmigo, voy a abrir los teléfonos, ay hombre, yo le iba a hablar del Instagram, pero, todo el mundo ha hablado del Instagram, yo creo que ustedes saben, verdad, si, yo le voy a decir un chin, nada más, para que me quede el título, pero esto, que nadie le ha mostrado, se lo estoy mostrando ahora, ustedes me dicen, si quieren que pasemos al Instagram, yo abro los teléfonos, lo que ustedes digan, lo que ustedes digan, hago la pausa, señor director, regreso de una vez, supreme,